¿Qué tal Eduardo? Un abrazo para usted, para el doctor Carlos Antonio Vélez, para Farid, William y todos los televidentes y ya muy rápido, Gerson Malagón se llevó la cartulina roja, se queda con 10 hombres muy rápidamente en conjunto de América de Cali, lo entiende el defensor hoy volante, bueno, ni modo, así empieza la noche aquí en Ibagué para el equipo escarlante. Abrazo especial Eduardo.